Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal y bienvenidas al video de favoritos del mes de octubre Y sé que estoy un poco tarde, pero en verdad esta es la segunda vez que grabo el video Porque la primera vez, no sé qué pasó cuando lo exporté a la computadora, lo perdí Entonces, bueno, lo voy a volver a grabar Y bueno, voy a empezar de una vez porque no me quiero extender tanto, porque a veces aburren los videos muy muy largos Lo primero que fue definitivamente favorito este mes fue mi cumpleaños, la pasé súper bien Así que gracias a todas las personas que estuvieron involucradas y a todos los que se acordaron de felicitarme Y también gracias a ustedes por estar ahí, porque sí, muchas me escribieron por Instagram, así que gracias Ahora sí voy a empezar con los productos Entonces, lo primero que les quiero mostrar es una fragancia Y es esta que la mostré en mi colección de perfumes Esto es un splash de Victoria's Secret, se llama Sexy Little Things Noir This Creo que se pronuncia así Lo he estado usando bastante este mes Y yo no sé por qué a veces lo dejo de usar Porque esta fragancia me encanta, es muy dulce Pero es un dulce que tiene como algo más, definitivamente no es un dulce como para todos los días Sino para una salida, sabes, de noche O no sé, cuando te quieras sentir así sexy Me parece que el nombre le hace bastante justicia a la fragancia Así que sí, es muy muy rica Y me encanta, es una de mis fragancias favoritas definitivamente Y la que más he estado usando este mes Y disculpen que sonó mi celular Ok Lo siguiente que tengo es un producto para el cabello Y no estoy segura si lo mencioné en mis favoritos pasados Probablemente sí, pero si no, debería Porque tiene mucho tiempo siendo un favorito Y es el Blindagem de Novex Este producto es genial O a mi cabello le ha caído genial Mi cabello se enreda mucho Y esto definitivamente me ha ayudado a desenredarlo Aparte que lo protege de factores externos en el ambiente Del calor, me controla el freeze Es muy muy bueno en verdad Así que, no sé, este producto como que siento que tiene todo en uno Y si están buscando un producto que definitivamente sientan que a su cabello le falta algo Brillo, no sé, facilidad para desenredar o lo que sea Probablemente este producto lo tiene Así que, no sé, revísenlo Vean si pretenden cumplir con una de las necesidades de su cabello Pero definitivamente creo que este va a ser uno de mis favoritos así por siempre Porque, no sé, a mi cabello como que le cae muy bien este producto Y lo uso bastante Así que me gusta mucho, mucho, mucho Lo siguiente es un producto para las uñas Y es este esmalte de Revlon en el tono 560 Silus, creo que se pronuncia así No estoy segura si lo estoy pronunciando bien o si esto está enfocando Pero es el tono que tengo como que debajo de las líneas negras en mis uñas Y es como súper especial porque es como si fuera un amarillo neón medio verde Pero probablemente no lo noten Tienen como unos reflejitos dorados muy muy bonitos No sé, es un color muy bonito Y este es de mi hermana, en verdad ya lo compró Pero me gusta mucho y no sé, me parece un color súper original Y lo está usando mucho Es un color bonito, es muy interesante Si les gustan las uñas así súper vibrantes Este color seguro les va a gustar Lo siguiente de maquillaje que tengo es este kit de LA Colors Que se llama 3D Blush Contour Y yo lo tengo en el tono Lovely Y este se lo compré a Makeup Venezuela Les voy a dejar abajo la página de ellos Y el link a su Instagram Fue un producto muy barato Creo que me costó 300 o 400 bolívares Y me encanta porque lo tienes todo aquí Así que cuando estoy apurada esto es lo que uso De hecho hoy tengo contorno, iluminador y rubor de este kit Así que sí, lo uso mucho Es súper pigmentado Tiene un color como bronceado para el contorno Este color que es casi blanco mate Súper pigmentado como pueden ver para el iluminador Y este que es un rosa clarito sinceramente Para el blush Y a mí me queda muy bien No sé, o sea el contorno es un poco claro Pero a mí me queda Así que si eres un poquito más oscura De piel que yo revisa Porque creo que hay otros tonos de este mismo kit Pero me encanta Es súper versátil Y lo puedo usar todos los días cuando estoy apurada Porque tengo todo en uno Y también es súper flaquito Así que lo podría llevar de viaje O no sé, en la cartera Pero normalmente yo no salgo con este tipo de cosas Pero me encanta De verdad que me gusta muchísimo Es muy muy bueno Lo siguiente que he estado usando mucho durante octubre Es el iluminador en crema de Monref Y este es un producto muy barato Que en verdad, o sea, creo que ya está por acabarse No sé si ven que tiene una gran profundidad Y lo estoy usando mucho básicamente Por los maquillajes de Halloween Lo usé como base para mi maquillaje de esqueleto Pero lo usé, no sé Lo usé para muchas cosas De hecho lo usé como prebase de sombra Para otros días En verdad este producto fue de todos El que más usé en octubre Y sinceramente es muy económico Es un poco difícil de encontrar De verdad se tienen que meter en tiendas De belleza así No sé si chinos Porque yo no conozco muchas tiendas chinas Sinceramente Pero esas tienditas de belleza que están por ahí Por las calles Ahí es donde los van a encontrar Y si esto no cuesta más de 50 bolívares Estoy segura No, capaz sí Bueno, menos de 60 probablemente Pero Es muy bueno Y debería comprarme otro de hecho Porque lo uso bastante Y el Jumbo de NYX En verdad no hay nada que enviarle Si tienes estos productos Así que Si estás buscando una alternativa para eso Este funciona Lo siguiente fueron los labiales morados Y ahorita no tengo Pero estos fueron como que los dos que más usé durante este mes Este fue el que más usé durante el principio del mes Es el Sexy Jazz de Balmy Y si estoy obsesionada con los labiales morados Desde hace mucho tiempo Me gustan mucho No sé No sé si me lucen o no Pero a mí me gustan Y este que fue uno de mis regalos de cumpleaños Es el Glazed Lip Paint De LA Girls En el tono Koi Y este es súper potente O sea este Capaz de usarlo solo Para diario no Pero Es bellísimo Yo lo mezclo con otro lip lace Que tengo en Flirt Y queda un moradito un poco más Utilizable para todos los días Pero me encantan Estoy súper obsesionada con los labiales morados No sé Me gustan muchísimo Así que sí Ese ha sido uno de mis favoritos Y otro labial que ha sido un favorito Lo vieron en mi look Bumpy Es esta preciosura de labial de Sison De la línea Extra Time En Extra Cherry Y Por Dios Yo nunca he sido de labiales muy fuertes Pero este labial Es bellísimo O sea es como un morado Súper súper profundo No sé Ciruela Casi Tocando el vino No sé Es una mezcla muy muy intensa Y me parece bellísimo Obviamente no es un labial para usar a diario Es más para ocasiones especiales de noche O algo así Pero Me parece un labial demasiado hermoso Sinceramente O sea yo no lo usaría todos los días Porque No sé Como que para la universidad puede ser too much Pero Es muy bonito Me gusta mucho ese labial Y mi último favorito Ha sido un canal de YouTube Es de una chica Creo que es canadiense Así que los videos son en inglés Así que sorry Pero me parece un muy buen canal La verdad que hace unos videos interesantes Y este es su Instagram Se llama Beauty with Emily Fox Probablemente la han visto Porque esta es la chica Que normalmente Cuando Uno ve las propagandas De los lip placed O una tienda que venda lip placed Pone los swatches de esta chica Porque ella hizo videos de eso De nuevo los videos son en inglés Y también le gustan mucho los labiales morados Así que Me siento identificada con ella Obviamente ella tiene como 10 mil más que yo Pero no importa Y Si es muy simpática Me parece que es muy simpática Y tiene un tono de voz Así como grabé No sé Es interesante Es un tono de voz típico Y sus videos me parecen entretenidos Así que Si quieren Buscar un O ver un nuevo Canal así de belleza Ese es Bueno A mi parecer Y he estado mirando mucho Sus videos este mes Entonces bueno Eso ha sido todo Espero que este video les haya gustado Sorry porque esté tan tarde Sabes Ya entramos casi que en noviembre Y sorry Si me escuchaban hablando raro Todavía a veces me dan como dolores Por lo de las cordales Pero por fin ya puedo comer algo de sólido Y si eso es todo Les mando un beso Recuerden dar like a este video Si les gustó Suscribirse a mi canal Si quieren ver más de mis videos Dejadme en los comentarios Si tienen alguna duda O alguna sugerencia O alguna petición especial de video Y eso es todo Chao